hola qué tal bienvenidos a colección maestra y prepárense porque vienen las piezas de hoy y bien en esta ocasión amigos míos les traigo un set muy especial se trata del set del 25 aniversario de pokemon que tuvo una colaboración especial con mcdonald's en este set van a haber 25 cartas especiales que espero podamos conseguir todas en este canal y esta es la cajita feliz que nos dan miren este set salió aquí en eeuu pero de momento desconozco si voy a salir en alguna otra parte del mundo o en latinoamérica este aquí lo que tiene esta cajita feliz es el logo del 25 aniversario de pikachu contiene unas orejas que si las despegamos se supone que las debemos de pegar aquí arriba miren las armamos y le pegamos aquí para tener al pikachu aquí armado no entonces esto es una de las cosas cool que tiene esta caja y además les quería mostrar para los que no conozcan este vídeo yo tengo una carta muy especial de pikachu que se lo en el año 2018 como recordarán en vídeos pasados los juguetes de mcdonald's siempre vienen con un juguete y esto siempre aplastaba en la caja entonces era muy fácil que ninguna carta llegara con 10 de calificación porque como he mostrado regularmente siempre vienen aplastadas miren les voy a poner un ejemplo breve esta ya vieron cómo viene esta viene con un juguete miren así es como vienen con los juguetes entonces esa era la desventaja que tenían las cajitas felices pero en esta ocasión mcdonald's no ha puesto juguetes lo único que nos da son sobres estos sobres adentro vienen con pues ahora sí que con los sobres y así vienen miren este es el sobre y es como si fuera nuestro booster pack es cada sobre trae cuatro tarjetas y una tarjeta en holográfica la verdad se ve muy bonita y además nos viene con un juguete que este juguete se supone que lo armamos y podemos armar una cajita que es como para guardar nuestras cartas aquí la cajita tiene el logo del 25 aniversario personajes y unas cuantas cosas para colorear la verdad se ve muy bonito está muy bonito este juguete pues esto es más enfocado a los niños pero les aseguro que las cartas si las mandamos a grader a pieza y van a tener el logotipo especial de pokemon entonces va a ser más fácil adquirir las cartas en pieza y 10 de momento de esta carta sólo se conocen dos en el mundo en pieza y 10 perfecto y pues esperemos llegamos a armar todo el set en pieza y 10 entonces voy a proceder a retirar esta cajita y abrir nuestro primer sobre este sobre es diferente a los otros la textura es como si fuera de un papel de hecho si lo ven es como tipo está muy corrientito la verdad pues a fin de cuentas es como un papel reciclado porque pues este es con la intención de que se abra este lo voy a abrir con cuidado para no dañar la carta y voy a abrirlo hacia enfrente porque enfrente viene la holo entonces vamos a ponerlo así así vamos a poner la holo aquí atrás y vamos a empezar con la tarjeta de Bulbasaur esta tarjeta de Bulbasaur podemos ver que tiene el logotipo cada sobre incluye tres tarjetas que no son holográficas y una holográfica esta es la de Bulbasaur la verdad con el logotipo se ve sumamente hermosa esta es la 1 de 25 nuestra segunda tarjeta es la de Sobul Chimchar, ah perdón no vimos el rato de Sobul la verdad está muy bonito aquí podemos verlo como bajo de una planta un arco iris logotipo del 25 aniversario cada tarjeta la de Chimchar está muy bonita y nuestra última carta hasta escueros wow nada mal para ser nuestra primera carta wow no puede ser esta carta viene con un error que es muy cotizado este error que están viendo aquí se llama Odo Bleed que significa que el holograma en vez de estar en la carta viene en absolutamente toda la carta miren pueden ver claramente como brilla aquí contra luz estoy seguro que este si es un error no creo que esto sea parte de porque ese tipo de error se le conoce Odo Bleed la verdad voy a investigar más creo que no estoy equivocado pero si es así aquí tenemos una pieza muy muy rara la verdad se ve muy bonita esta carta desconozco absolutamente el valor de esta carta no sé porque la estoy abriendo hoy día martes y no sé cuánto se llegan a vender las cartas pero miren nada más el arte o sea podemos ver que no tiene ningún tallón afortunadamente no viene aplastada el centro se ve bien centrada por la parte de atrás veo un poquito más encho un lado que otro pero es muy mínimo posiblemente no sé cuánto sea un pieza y diez la verdad si estaría mintiendo no tengo la menor idea de cuánto pueda costar vean este tipo de holograma este tipo de holograma es exclusivo de McDonald's y la verdad el poder tener una de estas aquí me hace muy feliz poder mostrarles una la verdad fue nuestra primera carta y nos salió hermosa esta es nuestra segunda carta esto es lo malo de estos paquetes que están muy frágiles entonces si alguien quisiera coleccionar un sobre sellado así es muy difícil que llegue en perfecto estado porque son como un papel muy corrientito pues entonces ya no se preserva tan fácil miren es como si fuera una hoja de papel básicamente siento hacerte esto Charmander escuero tique chupero es por una buena causa y comenzamos con Rookie un Tepic este está cool este siento que se va a ver cool en el tipo de arte especial creo que se llama Spectrum o algo así un Truthwing está muy bonito este arte y con el logotipo la verdad se ve hermoso y nuestra última carta ah Tepic les dije que se va a ver muy cool miren afortunadamente les puedo mostrar ambas cartas y aquí podemos ver la carta holo y no holo aquí podemos ver como se ve sumamente hermosa ah no esta no es creo que si es como un tipo de fábrica pero no debería ser así ¿saben? se supone que el arte nada más debe estar en la parte de arriba no abajo no sé de verdad tengo que investigar bien eso pero se supone que eso no es parte de la edición de la tarjeta la parte de atrás de esta que no es que es esta estoy seguro que puede ser un 9 se ve más ancho un lado que otro y la holo esta se ve bien centrada la parte de atrás se ve más ancho un lado que otro entonces posiblemente esta también sea un 9 desconozco en lo absoluto cuánto puede ser su valor pero la verdad está hermosa nada mal para nuestro segundo tiro mi favorita de verdad en este set ya las he visto es la de Squirtle y la de Pikachu la de Pikachu la verdad está muy bonita y si la sacara estoy seguro que estaría muy feliz de poder mostrarles esa carta quedan dos sobres más esperamos poder mostrar algo cool aquí vamos a mostrarla de acá vamos a romperla aquí fácilmente para no espolear y nuestra primera carta es una de Trico esta carta está muy bonita la verdad esta siento que se va a ver hermosa en holográfica la segunda es la de Chicorita muy bonito el arte todas estas las podemos conseguir en este tipo de arte Toto Daila este Toto Daila estoy seguro que es del set de Olam Phantoms y estoy seguro que este es el arte de que se usó en Olam Phantoms la verdad está muy bonita y nuestra última carta es un Torchic con este tipo de holograma en toda la tarjeta wow la verdad está sumamente hermosa amigos creo que ni la de Pikachu brilla si a ver no miren les digo que esto es con un tipo horror de fábrica momentáneo yo creo porque miren estas de Pikachu podemos notar y no brilla la parte de abajo esta de Torchic si miren pueden ver estos brillitos entonces esto es algo muy cool wow sumamente hermoso la verdad me encantó este arte y vamos a nuestro último paquete también si este video llegara a vamos a ponerlo cortito a 500 likes voy a traer otros 4 sobres de McDonald's y pues a ver que hago con toda la comida no no es cierto la comida la dono a un centro de caridad sé que pues no es la mejor comida pero pues es comida a fin de cuentas vamos por el último sobre cuál es la última carta que nos va a tocar en este video vamos a comenzar con Grookey Sobble Rowlet esta no la había visto esa está muy cool y nuestra última carta por cierto que mal corte un lado más ancho que el otro y nuestra última carta un Bulbasaur genial wow no puedo creer sumamente hermoso este personaje wow me enamoré totalmente de este arte está sumamente hermoso no se ve de nada el paisaje del fondo pero de todas maneras está hermoso logotipo así se ve miren así se ve wow qué bonita carta este corte me parece que está bien hecho no veo un lado más ancho que el otro considero que tiene un potencial para PSI 10 entonces déjenme guardar las cartas y ahorita vuelvo cuando ya tenga todo esto un poquito más acomodado y pues bueno amigos míos ya me tomé la libertad y el tiempo para guardar todas mis cartas y así fue como quedaron miren estas son las que no son holo inclusive las que no son holográficas por el logotipo del 25 aniversario les aseguro que van a subir de valor con el tiempo y pues todas estas las voy a mandar a PSI después todas se van a ir a PSI esas van a subir de valor con el tiempo estoy 100% seguro más por ser el 25 aniversario y exclusivas de McDonald's y pues aquí están ah si se pregunta cuáles son las obras que uso esta es la marca que uso yo miren son card sleeves de la marca Ultra Pro valen como 2 dólares por 100 más o menos y aquí están las estrellas de la noche miren Torchic Tepig pero sin lugar a dudas mis favoritas claramente es Squirrel y Bulbasaur la verdad está muy difícil decidir cuál fue mi favorita yo creo que estoy entre Bulbasaur y Squirrel porque son los iniciales son los importantes para mí y pues si gustan desechar tu comentario cuál fue tu favorito te invito a hacerlo a dejar tu like para que siga trayendo más cajitas felices aquí y poder compartir esas aperturas con ustedes si no estás suscrito en el canal te invito a suscribirte y nos vemos hasta la próxima adiós chau Gracias.